¡Irteza! 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 ¡La vuelo! ¡Irteza! ¡Irteza! ¡Para, para! Un beso te ha salvado la vida. ¡Apunta a la ubicación! Pide apoyo al FBI. Llámale a Almeida. ¡Ya! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, no! Si quieres que corra, desamárrame. ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo, Casio? ¿Qué te... ¿Qué te pasa? ¡Abajo! ¡Oh! Ok. 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 ¡No! ¡Almeida! Aguanta ahí. ¿Cómo es posible que Rodríguez organice el traslado de un prisionero de alta peligrosidad sin solicitar apoyo del EF? La DEA tiene sus propios códigos y nosotros les vamos a dar el apoyo que nos solicitaron. Es que... That's it. That's it. End of discussion. Chief, Alberto tiene razón. Hay muchos secretos en ese operativo. Además, no sabemos quiénes son los reales. A ver, no hay tiempo para discutir. Go now. Y tú tienes las coordenadas que nos mandó Rodríguez en tu teléfono. Que no se te olviden. Gracias. Ya sabes cómo es. Mira. ¡Discretos! 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 Ya, ya, ya. ¡Discretos! 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 Ah, que a mí no se me da esto de hablar en público, pues. Pero la verdad les quería agradecer por estar aquí y quiero que sepan que estoy yo aquí con ustedes porque esta tierra me duele tanto como a ustedes. ¿Qué pasó, Rodríguez? Te falló la pensadora. ¿Qué te pensaste que había cambiado? Yo soy un escorpión. Y aunque me quiten la ponzoña, te iba a matar. Esa es mi naturaleza. Ok. Fuiste tú. No fue una emboscada. Fue una fuga. ¡Órale! Ok. Y, Willy, ¿vas a matar a uno de los más altos oficiales de la DEA? ¿Sí? ¿Te vas a echar encima a todo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Ah? Estados, países. Ninguno pudo conmigo. No. Vas a durar poco, Teca. Los mismos narcos que vendiste te van a despellejar poco a poco. Va a morir, nacemos. Gracias a mí estás vivo. ¡No tienes madre! ¡Pues no, no tengo! ¡No! Mi padre. Ni hijos. Ni perro que me ladre. No. En este business, Rodríguez. La soledad es la mejor compañera de baile. Sé perfectamente que todos los que estamos aquí hemos perdido a un familiar, a un amigo, a un conocido a manos del narcotráfico. Hace seis años yo, yo perdí a mi marido, Daniel Phillips, mi gringo. Pero pues no es momento para llorar, porque la verdad es que ya ni lágrimas me salen. Me dijiste que yo tenía que estar muerto hasta que a ti te diera la gana. Pues me cansé de esperar por tus ganas.